¿Cómo funciona el sistema de voto? A ver, democracia participativa lo que plantea es, a través de la página del propio partido o a través de la página de Ahora tú decides, poder presentar a la ciudadanía diferentes consultas donde se les pregunta por los aspectos y las implicaciones de cada uno de los aspectos que tiene que votar el representante legal. En este caso, el diputado o la persona que haya salido elegida por democracia participativa. Y esa persona, ese representante, está obligado a votar lo que hayan decidido los ciudadanos a través de esas consultas. Que ese es el objetivo del mandato participativo y ese es el documento que se firma para poder estar aquí. Convertir al político en un brazo de madera, en un representante de verdad de la expresión popular. Mi intención con esto, con presentarme aquí, verdad, y abandonar un poco lo que es mi vida cotidiana y yo creo que la de todas las personas que han puesto su tiempo y su esfuerzo de manera altruista al servicio de esta iniciativa, es fundamentalmente conseguir cambios en la forma de hacer política en este país y posiblemente en otros. Existen otros partidos políticos y existen otras formaciones que están surgiendo ahora, que son novedosos, que plantean cuestiones muy parecidas. Y a mí me gustaría decir en este vídeo, no creo que sean nuestros enemigos políticos, creo que no somos rivales. Y desde aquí todo mi apoyo a esas formaciones también. Creo que antes o después lo deseable y lo esperable es que todos podamos converger. Creo que no nos estamos pisando el terreno y que no nos estamos solapando. Creo que lo que nos falta es superar los egos personales de cada una de estas formaciones, superar el quítate tú para ponerme yo y poder llegar de verdad a un entendimiento que nos permita cambiar por fin la realidad política, social y económica que en estos momentos sufrimos y padecemos. Es muy importante participar. Sin participación no hay democracia. Si queremos democracia es necesario participar. Pero no participar para depositar un voto una vez cada cuatro años y que la persona que sale elegida pueda hacer lo que quiera. Eso no es democracia. Democracia es poder tomar, poder participar en los procesos de toma de decisiones que tienen que acometer esas personas. Poder pronunciarnos en la vida política de nuestro país o de nuestro entorno sin tener que someternos a los dictámenes de una persona que se cree superior a los demás o actúa con derechos superiores a los demás, supuestamente en nombre y representación de los demás, cuando lo que está haciendo es ejecutar su propia voluntad y la de sus afines, que no tenemos por qué ser los demás. Se trata de abrir las instituciones y sobre todo los partidos a la participación ciudadana. Por eso es muy importante la participación. Porque sin participación no hay democracia.